Tengo que ya estás descantada, que ya de mi vida, tú no esperes nada. Tengo que ya estás descantada, que ya de mi vida, tú no olvido a veces, cosas tan bonitas. Faltaron los detalles más pequeños, los que tanto gustan cuando estás queriendo. Y Martí recordarte que te amo, o llevarte rosas, cualquier día del año. Ahora estoy intentando enamorarte, intentándolo otra vez, amor. Aunque digas que ya es tarde, yo sé que aún hay algo vivo entre los dos. Intentando enamorarte, aprendiendo a hacerte más feliz. Por tarde y tarde, lo que un día por rodillas no te di. La lluvia de los días fue borrando todas las promesas que te fui jurando. Dejé de ver contigo las estrellas, escribir tu nombre, pon el mío en la arena. Faltaron los detalles más pequeños, los que tanto gustan cuando estás queriendo. Martí recordarte que te amo, o llevarte rosas, cualquier día del año. Pedro, ahora estoy intentando enamorarte, intentándolo otra vez, amor. Aunque digas que ya es tarde, yo sé que aún hay algo vivo entre los dos. Intentando enamorarte, aprendiendo a hacerte más feliz. Pues darte y darte lo que un día por rutina no te di. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!